Hace tanto que el amor no rima desde el fuego de la carne desnuda y los silencios se replican desde la fuera del viento en los adentros de la piel es atrapada del tacto y esta mirada por donde mis ojos desprenden del otoño esa lluvia descalza Hace tanto que la noche ya no juega en las chinas sombras de aquellos paredones donde mis manos tiritaban la sangre y de la luna inquieta su sonrisa de miel húmeda en los besos Si hace tanto ya que estos huesos tan de ausencia se contienen del hambre donde la espina corta el suspiro de la flor y la mañana duele sobre el humo de un café donde el recuerdo y la mañana duele sobre el humo de un café donde el recuerdo y la mañana duele